En cuanto cae la noche y se oscurece, ellas prenden. Trae tres intensidades diferentes. Cortadores o ralladores de verdura. Rasuradora, perdón. Esta rasuradora es portátil y es recargable. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y hoy estoy en una nueva tienda que les vamos a presentar. Y se encuentran ubicados en... En Izazaga 89, en el piso 4, local 418B. Vamos a pasar, pero antes de eso les voy a decir que están exactamente saliendo del elevador. De este lado está el elevador al medio. Y ustedes van a caminar hacia el lado N, por favor. Busquen el lado N. Y nada más se van a venir derecho. Y van a caminar hacia su mano izquierda. E inmediatamente los van a poder encontrar. Súper fácil para que no se nos pierdan. Es N418B. ¿Verdad? Así es, es N418B. ¿Qué tiene la tienda para ofrecer? Ah, miren, tenemos variedad de productos. Tenemos lo que son las cubetas con mop. Esa se enjuaga y se exprime sola. Esta la tenemos en un costo de 190 pesos. También de igual manera, tenemos una cubeta que es de un material distinto. La cual no trae caja, ese tiene un costo de 170 pesos. O sea, son diferentes. Así es, tenemos dos. Una con caja y una sin caja. Tenemos dos modelos diferentes de cubetas. Ok, también por este lado tenemos lo que es el banco plegable. Este banco tiene un costo de 115 pesos. Vienen diferentes colores. Viene en este tono. En naranja. Y se pliega y vienen colores. Rojo, amarillo, verde, azul y morado. La verdad es que es muy resistente. Bueno, de igual manera, nosotros podemos probarlo. Usted puede sentar sin problema. Aguanta. ¿Cómo trabajan aquí el mayoreo? Nosotros trabajamos el mayoreo a partir de tres piezas. Y se les hace el 5% de descuento. Siempre y cuando los artículos no estén en promoción o en oferta. Tenemos de este lado lo que son un par de mesas. Este par de mesas tienen un costo de 1050 pesos. Son de madera y son resistentes. El par está en 1050 pesos. ¿Solo este color? Así es, solo este color. Manejamos lo que es este ventilador. Este ventilador es oscilatorio. Cuenta con tres velocidades. Este es tres en uno. Es de pedestal y se puede poner en el piso. O incluso lo pueden poner de la manera en que lo están viendo ahorita. Este tiene un costo de 450 pesos ahorita. Tenemos lo que es un organizador. Este organizador está en 500 pesos. Lo podemos utilizar ya sea para los zapatos, para ropa, para los juguetes de las bendiciones. ¿Verdad? Son tres organizadores. Son tres piezas. Este se puede zafar. Bueno, podemos utilizarlo de manera independiente. Ok. O igual, si no queremos que tenga tanto espacio o no ocupe tanto espacio en casa, lo plegamos. Y se puede guardar fácilmente en cualquier lugar de nuestras casas. Cuando no lo ocupen o se lo piden llevar a otro lugar. Así es. Se queda súper fácil. Cuenta con llantitas de igual manera para que sea más fácil el transportarlo o moverlo de un lado a otro. Este tiene un costo de 500 pesos. Hace un rato les mostré un par de sillas, un par de mesas, perdón. Tenemos esta que es una mesa individual. Esta tiene un costo de 580 pesos. Igual, es una madera resistente y pues de muy buena calidad. El costo es de 580 pesos y es una sola mesa. Tenemos lo que es una silla de playa. Le llamamos una silla de playa. Esta silla tiene un costo de 175 pesos. La podemos guardar para poder transportar fácilmente. ¿Más colores? Lo tenemos en rojo, en azul, azul rey y negro. Manejamos lo que son carritos de supermercado. Lo tenemos en distintos colores. Morado, rojo, azul, café, negro. Y lo tenemos en dos modelos diferentes. Puede ser floreado o puede ser liso. Este tiene un costo de 135 pesos. Cualquiera de los dos modelos. Manejamos lo que son un set de recogedor, escoba y jalador. Este tiene un costo de 85 pesos. Vamos de este lado por dentro. Manejamos lo que es una zapatera. Esta zapatera es plegable. Estas son seis piezas. Igual. Esta tiene un costo de 400 pesos. Si no queremos que quede así fija o nos utiliza mucho espacio. La podemos guardar, la podemos plegar. Esta se pega aquí. Se bajan las... De la misma forma. Y se plega. Esta es toda plegable. Así como se plegó esta pieza. Se pueden plegar las seis. De la parte de abajo. Esta la tenemos en un costo de 400 pesos. Perfecto. Manejamos lo que son... Tres tipos de mechudos diferentes. Para casa. Le llamamos mágico. O se le llama mágico. Este tiene un costo de 70 pesos. Y es uno de los tres que les mencionaba. La diferencia entre cada uno de ellos. Es que por ejemplo este. El palo se queda fijo. Este tiene un costo de 70 pesos. Este el material es como estambre. Ok. Manejamos otro. Que tenemos en 80 pesos. Este de 80 pesos. Es de un material de microfibra. Es más resistente. Y más absorbente. Este. La diferencia entre uno y el otro. Es que por ejemplo este. Lo podemos plegar. Lo podemos cerrar. Exacto. Se pliega el mango. Y queda de una manera más pequeño. Para que sea más fácil. El acomodo en alguno de los lugares de nuestras casas. Y la tela es de mejor. La tela es de mejor calidad. A mejor absorción. Este tiene un costo de 80 pesos. Ok. Por este lado tenemos el otro. Este otro también. Tiene un costo de 70 pesos. Es como el que les presenté hace un rato. O el que les mostré hace un rato. Es del mismo material. Es del mismo material. A diferencia del otro. Este se pliega el palo. De igual manera que el de 80 pesos. Este queda de esta manera. Y es más fácil de guardar en cualquier parte de la casa. Uy queda súper corto. Exacto. Este tiene un costo de 70 pesos. Ok. Manejamos lo que son los bancos organizadores para los niños. Este banco organizador. Pues miren. Como lo pueden ver. Pues podemos utilizarlo para guardar diferente tipo de cosas. Nosotros en este caso tenemos atrapapeluzas aquí. Que son para la lavadora. Que de una vez les hago el comercial y el comentario. Verdad. Estos los tenemos en 38 pesos. Y son para la lavadora. Son atrapapeluzas. Ok. Bueno. Regresando a lo que era el banco. Este banco es plegable. Este banco es para los niños. Podemos utilizarlo de banquito. O incluso para guardar los artículos. Lo tenemos en distintos colores. O en diferentes colores. Lo tenemos en rosa. En amarillo. En rojo. En azul. En verde. Y así queda plegado. Para guardarlo de igual manera. Si ya no queremos que ocupe mucho espacio en casa. Así queda. Ok. Bastante surtido chicas. Recuerden. Nueva tienda. Nizazaga 89. Es piso 4. Local. N418B. Por este lado tenemos lo que es un adaptador para el teléfono. Para que lo puedas transportar en la moto o en la bicicleta. Que es como un arnés. Para el teléfono. Miren. Este está. Lo podemos ajustar a diferentes tamaños del equipo celular. Este lo tenemos ahorita en un costo de 60 pesos. Este es un artículo nuevo. Este nos acaba de llegar. Trae diferentes piezas para que nosotros ya lo podamos armar. Y una vez armado ya se pueda colocar en la moto o en la bicicleta. Dependiendo de como lo queramos utilizar. Ok. Manejamos lo que son masajeadores para rostro. Este masajeador de igual manera acaba de llegar a tienda. Este lo tenemos en un costo de 205 pesos. Este es como una tipo mascarilla. De hecho creo que en algún momento lo anunciaron mucho. Estuvo de moda. Estuvo de moda. Va llegando una y otra vez. Va llegando una y otra vez. Las modas nunca pasan de hecho. Ah. Este es recargable. Es un masajeador como les comentaba. Y este como les comentaba. Tiene un costo de 205 pesos. Este va conectado a la luz. Ya nosotros lo conectamos de aquí. Y quedaría. Para sus agujitas chicas les apoya. Manejamos lo que es un corrector de postura. En este momento. Acaba de llegar. Este corrector de postura tiene un costo de 70 pesos. Y pues es unisex. Más que nada. Está en tallas. Lo tenemos en S. L y XL. Nos puede ayudar para corregir la postura. O incluso para fajarnos. Les comentaba. Este tiene un costo de 70 pesos. Mayorio. Mayorio. Ok. Tenemos lo que es un masajeador. Este masajeador es facial. Este masajeador es recargable. Lo podemos utilizar. Ya sea facial. Este enciende de aquí. Y tiene. Cinco velocidades. Como les comentaba. Es recargable. No hay necesidad de estarlo. Bueno. De tenerlo conectado a la luz. Estos son sus accesorios. Con los que cuenta. Para el masaje facial. Son dos. Cuatro. Seis. Siete. Y con la bolita. Son ocho. Ocho accesorios. Para el masaje facial. Este lo tenemos ahorita. En un costo de 188 pesos. Manejamos lo que es un cepillo. Cinco en uno. Alaseadora. Arrizadora. Ustedes tienen garantía. En lo eléctrico. Ok. Les comento. La garantía es de siete días. En cuanto a cuestiones eléctricas. Solo eléctrico. No en partes plásticas. No nada. Ni en lo manual. Ni en lo manual. Nada mas lo que. Lo eléctrico por favor. Así es. Solo lo eléctrico. Es como les comentaba. Traer los cepillos. Para lasear. Para rizar. Y para peinar. Ok. Este. Este lo tenemos en un costo de dos. Doscientos treinta pesos. Y es cinco en uno. Manejamos por este lado. Otro artículo. Que es para. Las. Las hermosas de la casa. Prácticamente para rizarse. O para. Por alasearse su pelo. Este es mas como. Como para chinos. No. Lo veo yo como mas. Como para hacer chinos. O ondulado. Este lo tenemos ahorita. En un costo de. Ciento cuarenta y cinco pesos. Desde la primera pieza. Ya igual. Si se llevan tres piezas. Como les comentábamos anteriormente. Se les hace el cinco por ciento de descuento. Manejamos lo que es un cargador. Este cargador carga audífonos. El reloj. El smartwatch. O incluso nuestro teléfono. Este lo tenemos en un costo de doscientos sesenta pesos. Y de igual manera. Es un. Un artículo nuevo. Aquí viene la base para cargar. El teléfono. El. El reloj. Con el smartwatch. Y los audífonos. Este. Solamente funciona para ciertos modelos. Los mas avanzados. Así es. Generalmente. El andro. Y el. Este. Para los artículos de. Bueno. Los teléfonos de gamas altas. Ajá. Pues también son detallitos muy avanzados. Estos son productos nuevos. Que están llegando en el mercado. Como en internet. Pero más baratos. ¿Qué precio? Este lo tenemos en un costo de doscientos sesenta pesos. Hacía hincapié en eso de. De la carga. Porque. Bueno. Muchas veces nos preguntan. Que si es para todos. Los equipos. O no. Esta si es una faja. Esta la tenemos hasta la talla. 3XL. Se las muestro para que la vean. Esta la tenemos de igual manera. En un costo de setenta pesos. Les voy a. Les voy a moderar con mi cinturita. No. La verdad es que. Está muy. Está muy bien. Ay ya soy 3XL. Miren. Este es para. Pues ahora si que para los que cargamos. O para los. Los que traemos un diablo. Andamos cargando. Para el mecánico. O incluso para. Para los labores de la casa. La podemos utilizar. ¿Qué precio? Esta la tenemos en un costo de setenta pesos. Y viene por tallas. Viene por tallas. Es lo mejor de todo. Esto es lo mejor de todo. Manejamos lo que es una cámara para interior. Esta cámara tiene un costo de doscientos sesenta y ocho pesos ahorita. Les comentaba es para interior. Este tipo de cámaras. O las cámaras que son para interior. Las aplicaciones se descargan desde el Play Store. Les dan lo que es un código QR. Mediante este código. Aparecen las aplicaciones en internet. Va conectada directamente a la luz. Y tiene una rotación de trescientos sesenta grados. Además de que trae un micrófono integrado. O podemos hablar. Hacia los familiares. O cuestión por el estilo. Sirve para una casa. Para un local. Etcétera. Esta como les comentaba. Tiene un costo ahorita de doscientos sesenta y ocho pesos. Y de igual manera. De igual manera. Entra en lo que es. Eh. Las promociones de descuentos. Esta es una reizadora. O incluso una laseadora. Es dos en uno. ¿Vale? Como les comentaba. Esta tiene un costo de sesenta y seis pesos. Perdón. Y de igual manera. Trae. Lo que es su recubrimiento. Para que no se maltrate el. El teflón. O el material. Para que no les queme su cabello. Manejamos lo que es. Eh. Un dispersador de wifi. Este dispersador. Tiene un costo de ciento quince pesos. Muchos artículos nuevos chicas. Para que vengan a visitar la tienda. Manejamos un interfón ahorita. Este nos acaba de llegar de igual manera. Este interfón tiene un costo de cuarenta y cinco pesos. Viene muy práctico. Es de baterías. De hecho este incluso. Ah. Les recuerdo. Nosotros vendemos lo que son las baterías. Las baterías de igual manera. Tienen un costo de quince pesos. Eso es el paquete o el par. Con todo y cargador. Saldrían en cincuenta pesos. Para los papás de casa. O para los jóvenes de casa. Manejamos ahorita lo que es. Una rasuradora. Perdón. Esta rasuradora es portátil. Y es recargable. Cuenta con lo que es su cable. Y una pequeña brochita para que podamos limpiar las navajas. Esta la tenemos ahorita en un costo de ciento cinco pesos. Los cubre polvos para la puerta de las casas. Ya sea cuarto, sala, cocina, comedor, etc. O el baño incluso. Este lo tenemos en un costo de treinta y ocho pesos. Y tiene una medida aproximadamente de noventa y ocho centímetros. Uno mismo lo puede cortar. Ya sea incluso que quede más largo. Manejamos lo que es este otro trapeador. Este otro trapeador tiene un costo de noventa pesos. Y se exprime muy fácilmente. El mecanismo que trae es una palanca para exprimir la esponja. De igual manera este se puede plegar. Y queda cortito para guardarse en cualquier lugar de la casa. De este lado tenemos otro masajeador. Este masajeador es para cuello. De igual manera es un artículo nuevo. Este sirve para cuando llegamos a casita muy estresados. Este tiene tres niveles de intensidad. Como pueden ver ahí ya está funcionando. Ya lo ponen en su cuello y les va dando masajito. Así es. Este es un masajeador para cuello. Antes de dormir. Cuando vas al gimnasio. Usted es muy estresado. Sientas muy pesades en tu cuello. ¿Qué precio? Este lo tenemos ahorita en un costo de 340 pesos. Y de igual manera es recargable. Manejamos lo que son los cepillos para baño. Este nos puede funcionar para muchas cosas. Para baño. Para tallar las paredes. En fin. Ya el uso que le quiéramos dar. Pues ya es dependiendo de cada uno de nosotros. Este tiene un costo de 48 pesos. Este es una sola medida. Lo tenemos en dos colores. En verde. Y en azul. Manejamos lo que son diferentes tipos de racks. O escurridores. Manejamos un escurridor que tiene un costo de 260 pesos. Sería este negro. Bueno. Como el que ven aquí en imagen. Manejamos este otro. Este tiene un costo de 170 pesos. Ok. Manejamos este. Este ya es un escurridor más completo. Es para la tarja. Y este tiene un costo de 400 pesos. Para las mamitas que por ejemplo en casa utilizamos lo que es el aluminio. Las servituallas. Todo ese tipo de cuestiones. Tenemos lo que es un despachador de la servitualla y el aluminio. Podemos acomodar lo que son los especieros en la parte de arriba. Lo tenemos en dos modelos. Este tiene un costo de 170 pesos. Y lo tenemos en este otro modelo. Este tiene un costo de 145 pesos. Son dos modelos diferentes. Manejamos por este lado manejamos lo que es un centrifugador de lechuga. El funcionamiento de este es de esta manera. Este tiene un costo de 80 pesos. De igual manera. Este entra en lo que es la promoción o los tres productos con el 5% de descuento. Manejamos lo que son cortadores. Los cortadores o ralladores de verdura. Este rallador tiene un costo de 105 pesos. Manejamos este otro. Este es de una mejor calidad. Mayor durabilidad. Este tiene un costo de 120 pesos. Manejamos lo que son jarras eléctricas. Para calentar el agüita para el café. Estas tienen un costo de 140 pesos. Manejamos lo que son vajillas. Este tipo de... Bueno, esta vajilla consiste en un bol, un sartén y una cacerola. Este tiene un costo de 180 pesos. Esta la tenemos en colores. En azul, en negro y en rosa. Manejamos lo que son ralladores o picadores. De lo que son fruta. Este es un cepillo también eléctrico. Este es un rallador de verdura. Este tiene un costo de 120 pesos. El funcionamiento de este es como un molino. Metemos por la parte de arriba. Introducimos ya sea la lechuga o la zanahoria, la jícama y con la palanca vamos a hacer que raye la verdura, la fruta. Lo manejamos en dos modelos diferentes. Este es otro modelo. Son diferentes modelos. Ambos tienen un costo de 120 pesos. Manejamos lo que es un picador de verdura. Este picador es manual. Este tiene un costo de 100 pesos. De igual manera trae unas aspas. Este es muy fácil de usar, de hecho, prácticamente. Este solamente el mecanismo es poner las aspas, la tapa, las aspas. Y esta pieza es la que nos va a ayudar a hacer que las aspas muelan o piquen la verdura. El precio es de 100 pesos. Igual como les comentaba, para picar cebolla, picar los rábanos, la lechuga, los pimientos morrones, etc. Manejamos lo que son grameras. Las grameras las manejamos en dos modelos diferentes. Una con un tazón y una sin tazón. Tienen diferentes precios. Esta la tenemos en un costo de 45 pesos en oferta. Esta sí es una oferta. Y esta la tenemos en un costo de 75 pesos. Este, pues ya trae un tazóncito para que podamos medir, no sé, incluso a lo mejor, si vendemos mayonesa o huevo o cuestión por el estilo, pues se puede utilizar para eso. Tenemos lo que son especieros. Estos especieros tienen un costo de 75 pesos. Vienen muy bonitos, la verdad. Vienen en un acrílico resistente o muy resistente. Cuentan con su cucharita medidora para que podamos tomar ya sea el, no sé, el arroz o cuestión por el estilo. Este, como les comentaba, tiene un costo de 75 pesos. Manejamos, entre otros artículos, el escurredor de las tapas, de las ollas. Este tiene un costo de 130 pesos. Manejamos lo que es un rallador. Este rallador es para rallar la zanahoria, la jícama, el betabel, la lechuga, etc. Este tiene un costo de 120 pesos de igual manera. Manejamos lo que son termos. Este termo es de 3 litros aproximadamente. Este tiene un costo de 390 pesos. Manejamos la licuadora. Esta es una licuadora que viene con dos vasos, uno pequeño para moler o triturar lo que es el café o las especies. Y su vaso de la licuadora independientemente. Este tiene 3 velocidades y una que es de pulso. La de pulso nada más es conforme lo utilizas y le cortas. Lo utilizas y cortas. ¿Vale? Este tiene un costo de 450 pesos. Los mangueros manejamos lo que son mangueras. Las mangueras las manejamos en 3 tamaños diferentes. 15 metros, 22 metros y medio y 30 metros. Cada una tiene un costo diferente. La de 15 metros tiene un costo de 75 pesos. La de 22 metros y medio tiene un costo de 105 pesos. La de 30 metros tiene un costo de 120 pesos. Estas son las mangueras que se extienden. Viene compacta, la conecta uno al agua y conforme la conecta al agua uno, esta manguera se extiende. Se las muestro para que la vean. Este es el ejemplo. Bueno, esta es una de 30 metros. No se ve en los 30 metros, pero conforme uno la conecta y sale la presión en el agua, ella se va alargando. Cuenta con lo que es cualquiera de las tres medidas, cuentan con lo que es la pistola. La pistola tiene diferentes chorros, nosotros los podemos controlar. Aproximadamente son entre 7 y 8 chorros o 7 formas de que aviente el agua. Esta, como les comentaba, esta es la de 30 metros. Para los que desean emprender un negocio, manejamos lo que es una chocolatera 140. La chocolatera, esta chocolatera tiene un... Es nueva también, de igual manera, acaba de llegar. Esta trae, de hecho, incluso hasta los moldes, trae sus moldes para que podamos meter el chocolate. Trae unos moldes de corazón. Esta más que nada, yo siento que es para calentarlo a baño maría, el chocolate. Y podamos hacer los que hacen las fresas con chocolate, las guayas con chocolate, etc. Las naranjas. Las naranjas, no sé. Ah, qué raro. ¿Naranjas con chocolate, no? No, no, no. Los plátanos. Ah, los plátanos, sí. Sí. Es que yo soy marciano, no soy de este mundo. Ok. Esta la tenemos en un costo de 260 pesos, de igual manera. Y es muy práctica, como les comentaba, para los que desean emprender un negocio, etc. Manejamos lo que son las tazas para el café. Esta taza es una taza excelentemente buena. La verdad es que nos ahorra mucho trabajo. Ya que si vas muy, muy deprisa a la oficina o incluso en tu casa, no sé, tienes alguna apuración. Ella te ayuda a revolver lo que es el azúcar, o el café, o la leche, o el coffee, etc. Esta es una taza. A esta hay que, es de baterías. Hay que ponerle dos baterías triple A. Pero igual, ella hace la revoltura del azúcar, el coffee, etc. Les facilita la vida. Les facilita la vida. ¿Qué precio? Viene en distintos colores. Esta tiene un costo de 75 pesos. Viene en negra, en azul, en naranja, como ya se las mostré. Son los tres colores que manejamos por el momento. Aquí manejamos lo que es, igual, una laseadora con rizadora para las mamitas de casa. Este tiene un costo de 260 pesos. Son dos, lo que es la rizadora y la laseadora. Esta tiene un costo de 260 pesos. Manejamos lo que son, aquí, por ejemplo, son para guardar los aretes. Joyerito. Joyerito, un mini joyero. Este viene muy práctico porque incluso lo pueden cargar en su bolsa. Trae un espejito para que se puedan maquillar o cuestión por el estilo. Caben aretes, pulseras, arracadas. Ya depende del uso que les quieran dar. Incluso a lo mejor hasta pastillero, ¿no? Podría ser. Manejamos lo que son aspiradoras. Las aspiradoras tenemos tres modelos diferentes. Aquí los tenemos. Esta es una aspiradora para el sillón, para el colchón. Para quitar los ácaros. Para quitar los ácaros. Pelucita del perro. Cuestión por el estilo. Colchones, sillones, etc. Esta tiene un costo de 450 pesos. Y esta, de igual manera, es un artículo nuevo. Esta acaba de llegar. Este recargable de igual manera. Se los voy a mostrar así de rápido para que la vean. Trae filtros intercambiables. Esto es igual. Cada cierto tiempo podemos cambiar los filtros. Aquí trae el compartimiento para el filtro. Y el filtro de aquí de este lado se saca. Es un filtro desechable. Esta la tenemos en un precio de 450 pesos. Por este lado también tenemos lo que son las aspiradoras barredoras. Este es un robot muy pequeño. Este nos facilita la vida en casa. Puede barrer y aspirar dentro de casa. La manejamos en dos tamaños diferentes. Esta, de igual manera, es lo mismo. Esta tiene un costo de 125 pesos. Esta es más pequeña. Esta es más grande. Esta tiene un costo de 180 pesos. Ambas hacen lo mismo. Y traen sus repuestos de sus filtros. Tenemos lo que es una aspiradora. Esta sí, únicamente su función es aspirar dentro de casa. Al igual que la barredora, pues tienen la misma función. Solo que la barredora tiene la función de barrer y aspirar. Esta nada más, el funcionamiento es aspirar. La ponemos en casita. Incluso si ella llega a chocar con alguna parte de casa. Ella misma se redirige a otro lugar. Esta, de igual manera, tiene un costo de 180 pesos. Ya todo este tipo de artículos, pues nos facilita un poco más la vida. Manejamos lo que son, pues esto es más para uso personal en cuanto a baño y todo ese tipo de cuestiones. Para la gente grande que ya no se puede agachar. O cuestión por el estilo para tallar sus piecitos o su taloncito. Manejamos lo que es este cepillito para lavar los pies. Este tiene un costo de 80 pesitos. Y de igual manera lo pueden encontrar aquí. Manejamos lo que son rasuradoras para los perros. Este es un set de una lima, un peine, un cortador de uñas y una rasuradora para pelo de perro. De igual manera manejamos lo que es una aspiradora. Esta aspiradora es para aspirarle los pelitos, peinar y aspirar el pelo del perrito en cuanto a que tire mucho pelo. Esta la tenemos en un costo de 120 pesos. Y este tiene un costo de 290 pesos. Esta es la aspiradora. Y incluso, por ejemplo, este es de cuidado personal. Es para nuestros niños. En caso de que se lleguen a llenar de piojitos. Por ejemplo, cuando hay pandemias en las escuelas. Este es muy útil para esas temporadas. Ya que esta es una aspiradora con un peine. Para ese tipo de cuestiones. Este es el peine. Y por la parte de adentro va aspirando. Trae unos filtros. Los filtros son, bueno, son intercambiables o son desechables. Más que nada. Esta la tenemos en un costo ahorita de 190 pesos. Basta los artículos nuevos para que ustedes vengan a visitar la nueva tienda. Están en un costo ahorita de 89, piso 4, local N418B. Manejamos lo que son ventosas. Las ventosas son en diferentes tamaños. Estas ventosas vienen. Son aproximadamente 10 piezas. Traen su pistolita de succión. Ya ingresamos la ventosa. O ponemos la ventosa para los que se dedican a todo ese tipo de los masajes. O sobar la espalda o cuestión por el estilo. Ahí ya se las opción. Y queda la ventosa. Esta la tenemos en un costo de 140 pesos. Son distintos tamaños como les comentaba. Y ya depende del uso que se les pueda proporcionar o que se les proporciona. Lámparas o linternas solares. Y con sensor de movimiento. Tenemos tres tamaños diferentes. Esta es la más grande. Estas recargan con el sol. Traen un panel solar en la parte de arriba. En cuanto cae la noche y se obscurece. Ellas prenden. Trae tres intensidades diferentes. Para que uno las pueda utilizar. Como les comentaba. Las manejamos en tres tamaños diferentes. Este es el tamaño más grande. Manejamos el que es de dos focos. Y de un solo foco. Esta tiene un costo de 65 pesos. Esta un costo de 68. Y esta un costo de 100 pesos. Manejamos lo que son los espejos con luz. Estos espejos son para las chicas de casa. Para las mamás de casa. Para pintarse. Para observarse. Exprimirse sus barritos, etc. Contemplar su belleza. Ah, contemplar la belleza. Para eso son. Estos son armables. Como les comentaba. Traen son led. Toda la parte de aquí. Es de led. Y viene lo que se ve espejito. Este lo tenemos ahorita. En un costo de 150 pesos. De igual manera. Entra en lo que es. El 5% de descuento. En la compra de tres artículos. El 5% de descuento. Manejamos lo que es un organizador. Para pinturas. O para barnices. Para maquillaje. Este tiene un costo de 200 pesos. Y este es como. Tiene la figura como de un carrusel. Es redondito. Y trae una sombrillita. La verdad es que es de acrílico. Este acrílico viene muy resistente. Es giratorio. Este trae la base giratoria. Y el detallito de la sombrilla. Y el detallito de la sombrilla. Arriba sin mayor problema. Queda colocado. De esta manera. Ese lo tenemos en un costo de 200 pesos. Manejamos lo que es este otro espejo. Se le tire mucho este espejo. Este espejo tiene un costo de 100 pesos. Perdón. De igual manera maneja lo que es. Led en toda la orilla. Esta es toda la puerta de led. Que se maneja. Y de igual manera. Su espejito. Este lo tenemos en un costo de 100 pesos ahorita. Y de igual manera es nuevo. Acaba de entrar al mercado. Acaba de llegar. Nuevo contenedor. Así es. En cuanto a espejos. Bueno les sigo mostrando lo que son los espejos. Manejamos este otro espejo. Este otro espejo es plegable. Es más pequeño. Igual cabe incluso en lugares más pequeños. También es de led. Este tiene un costo de 130 pesos. Y como les comentaba. Es plegable. Trae un pequeño alajerito en la parte de abajo. Para poder guardar ya sean anillitos o pulseras. Este va conectado a la luz. Y de igual manera toda la orilla tiene lo que es led. Trae dos vistas de espejo. Este es un espejo normal. Y este es como con aumento. Aquí entramos a lo que son los masajeadores. Manejamos masajeadores de 8 parches. Este tiene un costo de 120 pesos. Este masajeador es electroterapia. Es mediante choques eléctricos o mediante toques eléctricos. Manejamos lo que son masajeadores para cuello. Este es otro masajeador de cuello. Como el que les muestras un rato. Este va en la parte de la nuca. Y va dando masajes suaves y ondulados a nuestro cuello. Este tiene un costo de 390 pesos. Manejamos lo que es otro masajeador. Este masajeador es para todo el cuerpo. Este es un delfín. Tiene 3 intensidades diferentes. Es mediante vibración. Este tiene un costo de 250 pesos. Manejamos lo que es un masajeador para cuello. Este masajeador para cuello tiene un costo de 200 pesos. Es mas compacto. Es mas pequeño. Y como les comentaba. Los masajeadores son para distintas partes del cuerpo. Nosotros manejamos distintos tipos de masajeadores. Este en especial. Es para el cuello. Y es recargable de igual manera. Este tiene un costo de 200 pesos. Como les comentaba. Manejamos. Ahorita este masajeador está mucho de moda. Lo vienen a buscar mucho. Este masajeador es para cara. Es vibrador. Y es mediante ondas eléctricas. Este tiene un costo de 120 pesos. Como les comentaba. Es mediante ondas eléctricas. Y mediante vibración. Este mas que nada es como para el rostro. Este lo pueden utilizar con crema. O con un gel que es especial. Este ya se compra aparte. Es independiente del artículo. Este como les comentaba. Tiene un costo de 120 pesos. Este masajeador de igual manera. Es para el cuello. Este tiene un costo de 320. Manejamos masajeador para cuello. De igual manera. Este tiene un costo de 270 pesos. Este es mediante ondas eléctricas. De igual manera. Manejamos masajeadores faciales. De igual manera. Este tiene un costo de 380 pesos. Es recargable. Manejamos masajeadores para lo que son arruguitas. Imperfecciones de la cara. Este tiene un costo de 78 pesos. Manejamos lo que son rizadores para pestañas. Este tiene un costo de 68 pesos. Manejamos lo que es el... Enchinador eléctrico. Es recargable. Este tiene un costo de 35 pesos. Manejamos lo que son los... Este es para... Este es un organizador para las escobas. Va empotrado en la pared. Va empotrado en la pared. Este tiene un costo de 95 pesos. Manejamos lo que son las gomas para la lavadora, el refrigerador, la estufa. Para que no tengan movimiento. Estas tienen un costo de 45 pesos. Manejamos lo que son filtros para agua. Un adaptador para que el chorro del grifo sea mas amplio. El filtro tiene un costo de 110. Este tiene un costo de 105 pesos. Manejamos lo que son despachadores de agua en dos modelos. Este tiene un costo de 55 y este tiene un costo de 90 pesos. Son dos modelos diferentes que pueden encontrar. Manejamos el ampliador del chorro del agua. Este tiene un costo de 35 pesos. Son dos modelos diferentes. Dos precios diferentes. Este tiene un costo de 45 y este tiene un costo de 38 pesos. Manejamos lo que es la regadera portátil. Esta solamente hace la función de... La bomba absorbe el agua y la sube a la regadera. Y con ella nos podemos bañar. Y ojo, esta no calienta el agua. Solo bombea el agua a la regadera. Esta tiene un costo de 200 pesos. Manejamos lo que son organizadores especiarios. Este es un organizador para los ajos, los chiles, etc. Independientemente ya de lo que uno lo quiera utilizar. Este tiene un costo de 190 pesos. Manejamos lo que son parches mariposa. Este parche es mediante ondas eléctricas de igual manera. Este tiene un costo de 30 pesos. Manejamos lo que son los quita-verruguitas. Verrugas. Verrugas. Este tiene un costo de 170 pesos. Manejamos lo que son depiladores. Este depilador tiene un costo de 68 pesos. Es dos en uno. Sirve para quitar lo áspero del talón. Y para depilar. Este es un masajeador de cuello mediante ondas eléctricas de igual manera. Manejamos. Este tiene un costo de 120 pesos. Manejamos lo que es las llantitas para los muebles. Ya que, por ejemplo, si ustedes quieren mover su refrigerador, su estufa, etc. Lo pueden hacer de una manera más cómoda y práctica con este. Este es como un gato. Lo podemos trasladar a varias partes. ¿Qué precio dijimos? Este tiene un costo de 95 pesos. Manejamos lo que son mini procesadores en diferentes modelos. Manejamos tres modelos diferentes. Este es un vaso. Este tiene un costo de 65. Este tiene un costo de 80. Es una licuadora. Y este es un vaso con popote. Este también tiene un costo de 80 pesos. Los tres son un mini procesador como una licuadora pequeña para hacer un licuado, un agua, etc. Lo podemos transportar a varios lados. A la oficina, salir de casa, para los niños, para hacer papillas, etc. Manejamos masajeadores de cuellos. Aquí en este caso tenemos otro depilador. Este otro depilador tiene un costo de 35 pesos. Igual esta es una piedrita. Esta la podemos utilizar con jabón. Esta es más áspera. Esta tiene un costo de 35 pesos como les comentaba. Y lo tenemos en diferentes colores. Negro, azul, amarillo. Manejamos lo que son exprimidor o para jugo de la naranja. Este tiene un costo de 180 pesos. Este es recargable. Y de igual manera lo podemos hacer portátil. Exprimidor eléctrico. Manejamos lo que son los batidores de café. En dos presentaciones diferentes. Este es un batidor y espumador. Y este solo es el espumador o el batidor. Ambos tienen un costo de 90 pesos. Manejamos lo que son jaboneras. Esta jabonera tiene un costo de 65 pesos. Estas vienen en acrílico. Para ahorita, para el tiempo de calores, manejamos lo que son los mosquiteros. Estos los conectamos a la luz ambos y atraen al mosquito con la luz morada y los mata. Los elimina. Una aspiradora eléctrica. Este es para el carro. Esta trae el chupón que va conectado hacia el encendedor del carro. Y, pues, más que nada aparece. ¿Qué precio? Esta tiene un costo de 250 pesos. ¿Y esta? Esta tenemos lo que es también una freidora eléctrica para 3 litros de aceite. Esta tiene un costo de 580 pesos. Ahí está, chicas. No me voy a despedir porque vamos a la segunda parte, pero ya se nos terminó el tiempo. Entonces, recuerden que la tienda está aquí ubicada. Es nueva y está en Nizazaga 89, piso 4, local N418B. ¿Ustedes hacen envíos? Sí, sí hay envíos a toda la república. No hay un monto mínimo. De lo que ustedes quieran, nada más pagan el monto de la paquetería. Así es. ¿Cuáles son aquí los horarios de atención? Nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 6 y media de lunes a sábado. Y los días domingo de 11 a 6 de la tarde. ¿Sus formas de pago? Nuestras formas de pago son transferencias, efectivo y recibimos tarjeta. Y pueden acudir a la tienda. Bienvenidos. Y les recuerdo, chicas, que es un 5% de descuento comprando a partir de 3 productos que no sean ofertas. Y que en todo lo que es eléctrico, ellos les dan garantía. ¿De cuánto? La garantía es de 7 días. Una semana. Para que vengan a visitarlos. No se lo pierdan. Yo me despido. Bueno, no me despido porque voy a seguir con la segunda parte. Busquen la primera, por favor. Y hasta luego.